Recientemente, DHL, la empresa de transporte, hizo el cálculo que se van a necesitar más de 15.000 vuelos y mover más de 15 millones de paquetes o cajas para poder vacunar a todo el mundo. Esto no es trivial porque ese movimiento hay que hacerlo lo antes posible manteniendo una estricta cadena de frío y asegurándose que lleguen dos dosis de vacuna para cada persona. Imaginemos que ese titánico desafío se cumple y las vacunas se distribuyen por el mundo. Ahora nos preguntamos cómo hacemos que le llegue a las personas. Para no romper la cadena de frío van a ver algo así como centros de distribución o lugares centralizados de vacunación, consultorios, hospitales donde la gente va a ir a vacunarse. Supongamos que eso está resuelto. Ahora la pregunta es ¿y quién se vacuna primero? En eso sí hay consenso. Se van a vacunar primero a las poblaciones de riesgo y los profesionales de la salud. En resumen, vamos a contar con una vacuna y más de una lo más seguro el próximo año, es decir, durante 2021. Sabemos que vienen más vacunas en desarrollo, por lo tanto el estrés y presión que se le está poniendo a la cadena de suministro o a los servicios de logística está recién empezando.